Bueno, queremos preguntarle si usted tiene hijos o tiene sobrinos pequeños, jovencitos. Bueno, si usted los tiene, esto le va a interesar. ¿Sabe usted lo que es el sexting? Si no lo sabe, préstele atención a esta información, porque dos jovencitos nos han confesado, imagínese, que ellos mismos han visto fotografías de sus propios compañeros desnudos circulando en la red. Bien, esto le va a usted a dar un reparo de lo que usted como padre debe estar controlando en las redes sociales de sus hijos, saber quiénes son los amigos con los cuales chatea, pero préstele atención a la información que le hemos recopilado. La violaron de forma, ¿cómo le digo?, indirecta, porque ella no quiso, ella o esa persona o él no quisieron. Estos jóvenes, como muchos en nuestro país, a pesar de ser menores de edad, han visto en sus propias redes sociales fotos de compañeros desnudos. Son amigos míos, ¿verdad?, que solo envían fotos así de la nada, esperando una reacción mía. ¿Son fotografías de personas conocidas o desconocidas? Sí, de hecho hay muchas personas conocidas. ¿Qué has hecho tú en ese caso? Pues a veces me impacta mucho, ¿verdad?, porque ver a una persona que uno mira todos los días normal y después ver una foto así es impactante. Presta atención, los adolescentes no ven relevante compartir esta información con sus padres. ¿Por qué? ¿Tú has compartido esta información con tus papás? No, la verdad es que no. ¿Qué? No sé, supongo que me da pena o me parece un asunto que no es de tratar con ellos. No les he hablado de eso porque siento que se van a preocupar mucho por este tema. Yo más que todo pienso que no me tengo que meter en ello, porque así ni estoy involucrado en nada, ni ayudo a que siga el sexting y todo esto, que siga evolucionando. Entonces yo pienso que si yo no me meto, estoy bien, porque mis papás no deben de terarse algo que no he hecho. ¿Pero hasta dónde puede llegar esto? La persona se resiente, la persona afectada. Se nota completamente su caída emocionalmente, entonces lo que uno tiene que hacer es estar siempre aconsejándolo y mostrándole apoyo. Uno de los factores que afecta a esto es la humillación que lleva la persona, ¿verdad? Al ver cómo algo que ella compartió se dispersa por un gran grupo, ¿verdad? Entonces hay, no sé, hay veces en que se salen del colegio sin terminar, eso afecta a su estudio, ¿verdad? Es un año de colegio perdido, hay algunas que llevan a otras medidas tan drásticas, ¿verdad? Como es cortarse a veces las venas o tratar de acabar con su vida, ¿verdad? Que es algo horrible, ¿verdad? ¿Has conocido a alguien así? Pues personalmente no, pero sí he conocido muchos casos, ¿verdad? De mi primo un día me contó de un caso así en su colegio y la verdad es que según él me contaba, las personas no podían soportar ese tipo de situaciones, ¿verdad? A pesar de todo, estos chicos saben que no a cualquiera se le debe brindar amistad. Las juntas que uno tiene, ¿verdad? Tratar de ser un mejor amigo, ¿verdad? De pensar mejor en las consecuencias que conllevan esas cosas y tratar de pensar en el futuro, ¿verdad? No solo en nuestro propio futuro, sino en el futuro de las personas que estamos afectando.